y anteayer llegaron a Pucallpa una delegación de jóvenes directamente desde la Vega, Estados Unidos que pertenecen a esta ONG Optic Train Mission que forma parte de este grupo el Coronel Juan Silva Bocanegra y Miss Kimberly ellos llegaron al aeropuerto de nuestra ciudad, fueron recibidos también por una comitiva cuál es la misión que tienen ellos y por qué vienen a Pucallpa, específicamente al distrito de Manantay van a construir la casa del adulto mayor de 7 de junio que se ubica precisamente en el distrito de Manantay ellos van a construir la casa del adulto mayor, han venido todos ellos muy predispuestos, empeñosos acogedores con el clima para cumplir esta misión ellos no se van a ir de Pucallpa mientras no terminen la construcción de esta casita del adulto mayor que va a ver a muchos viejitos sobre todo de la zona de Manantay vamos a escuchar rápidamente qué es lo que refiere uno de estos jóvenes que ha venido directamente desde Texas estoy muy emocionado y llena con gozo y felicidad y tiene personas de años acá, antes aquí pero también nuevos este año y muy muy feliz para estar con ustedes ¿Cuántas personas? ¿How many people? 7 people 7 personas al año, sí sí, con los 7 van a empezar el trabajo sí, si vamos a empezar el trabajo con 7 y honestamente, quizás no tenemos suficiente pero Dios es suficiente y así que estamos emocionados para ver lo que va a hacer con nosotros sí, posible 7 personas no es suficiente pero Dios puede ayudar a nosotros con esto ¿Hay algo más que quieras compartir? oh, we're so happy no, soy muy muy feliz muy feliz a todos ok, yo tengo una sorpresa él habla español hola gracias, gracias a ver, ¿cómo es la relación de los amigos? es muy bueno estamos tan felices para estar aquí con todos nuestros somos familia ahora porque hemos estado aquí tantas veces que nosotros nos sentimos como familia con ustedes la bienvenida que damos a estos jóvenes ellos lo tienen muy en claro no van a retornar a su país, a Texas mientras que no acaben la construcción de este albergue para los ancianitos del sector de Manantay y de hecho que se va a colar este alcalde, ¿no? Zay Torres va a querer figurar que supuestamente él ha hecho las gestiones pero acá dejamos bien en claro es la ONG Opti Trading Mission que a través de estos jóvenes que han venido desde Texas van a construir este albergue para los ancianitos del distrito de Manantay frequently asociados del delяниzo de Canal porつ mazo is Colleen está tan soltando que eran unos ay80 de América peroxa le hagués que Gracias.